Saludos, soy Marcos y quiero comentarles que con todo ese temor que YouTube mete en cuanto a los strikes y lo complicado que es saber qué se puede subir, se me ocurrió que para evitar este tema y que justo eso afecte al canal y lo pierda, abrir un canal secundario para primero subir las cosas ahí de tal manera percatarme de que el vídeo no va a generar ningún strike pero luego ya al armar esta computadora con la que sí puedo trabajar y que tanto tiempo me ha costado al armarla también he pensado que tengo muchos dvds a los que quisiera este rescatar no porque ustedes saben que también el formato disco es incluso más sensible a veces que el vhs la cinta por lo menos si se raya algún lugar que se yo el vídeo funciona todavía no es como que esa sección se pasa y ya está pero en los vídeos en los cds que lo decían los dvds cuando hay una raya o algo así básicamente todo el disco se ve afectado y ya no funciona pero lo que me refiero a esto de conservar de preservar estos dvds hago hincapié en aquellas cosas que son distintas no sé si vale el término difíciles de conseguir porque no creo no le ha hecho mucho sentido a subir dvds oficiales de que se pueden conseguir en cualquiera de las tiendas no tipo amazon ebay no sé mercado libre si no me refiero a esas cosas raras esos dvds armados por los piratas y demás tipo esto no ahí se ve no voy gonta tipo este otro me lo contaron en japón que ojo yo les he puesto estas cajitas porque yo les escrito aquí a ver si se ve porque obviamente no no traen serigrafía ni nada y de hecho vienen así vienen en una bolsita no sé si se acuerdan y bueno lo increíble es que hasta la fecha todavía se siguen vendiéndose el dvd no ha desaparecido es increíble creo que es el formato más longevo no entonces se me ha ocurrido rescatar estos vídeos y y subirlos a este nuevo canal a también este no solamente a ver digo estas rarezas sí pero también me parece bueno esas cosas esos extras que tenían y tienen los los dvds no porque creo que lo más fascinante en cuanto cuando salieron los dvds aparte que claro era no esa esa cuestión de que la imagen es sumamente clara sumamente nítida que el sonido es increíble y ya con apareció el 5.1 que era impresionante ver no los primeros dvds esa emoción no sé si recuerdan de tener el equipo en casa no y ya mirar que no esté el tracking no el famoso tracking del vhs y que el sonido era tan limpio y la imagen tan clara no sin tanto la tembladera esa del del vhs y esas copias de las copias y bueno entonces eso emocionó pero aparte era el entrar a extras yo recuerdo así conseguir digamos deberes oficiales no y decir ya vamos a los extras que hay en extras que hay en extras no y creo que eso se ha perdido mucho de hecho muchos blu-rays ni siquiera lo tienen no son cosas es absurdo no entiendo y en cuanto a plataformas que bueno estamos en esa época no de todas las plataformas me parece que la única es disney plus no que que tiene en algunos vídeos he visto tiene la opción de extras y tiene por ahí entrevistas o comentarios en cosa que por ejemplo en max no he visto no hay no no tienes esa esa posibilidad algo que quiero aclarar con esto de de la preservación es salvar la imagen y el sonido sí o sea tampoco quiero cómo hacer esas esos rescalados no ve en 4k y y no sé esa limpieza digamos no total de la de la imagen porque me parece que también pierde pierde el gusto y yo no le hallo mucho sentido la verdad para mí esto de hablar de de limpieza me refiero a quitar esas impurezas en el audio a veces saturaciones a veces este la ecualización no y en cuanto a la imagen lo mismo no un poco de tal vez los colores tal vez el brillo y bueno si un rescalado pero un rescalado a 720 máximo no al 1080 porque estas cosas no han sido hechas para el 1080 para y mucho menos para el 4k entonces en ningún momento se trata de de hacer eso y otra cosa que no me gusta de estos rescalados que hay han visto hay muchos vídeos ya en youtube y es una especie de como un filtro no sé si alguno ubica los los emuladores que tienen esa opción o de filtros y les pones súper ahí no sé qué no sé ahí hay unos no me acuerdo bien los nombres pero no me gustan es como que le ponen una cosa encima a los textos a las letras no a los al movimiento en sí de la imagen se me parece muy raro no a mí en lo personal no me gusta el consejo final es que esto se vea en un monitor o televisor cuya máxima resolución bueno espero sea de su agrado obviamente estos vídeos que iré subiendo son de fuentes piratas no son grabaciones que he hecho yo desde el de la televisión como en el caso de los VHS y el agradecimiento siempre irá a esos piratas anónimos voy a dejar el enlace en la descripción claro está y bueno ahí estaré subiendo muchas de estas cosas porque es bastante y es un poco más sencillo el tema de la edición bueno chau ah 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 ah